Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Voté de Lune, your natural skin care products. Contáctalos en votédeleun.net, phone number 561-906-7466 o en las redes sociales, arroba Voté de Lune. Martes 16 de marzo. Cuando se juega al juego de tronos, solo se puede ganar o morir. Cerce Lamister. Iglesia, empujado desde Caracas y con el dinero de Miraflores, va por el trono de Madrid. Y después, por la Moncloa. ¿Lo puede conseguir? Lo vamos a analizar en el programa de hoy. Pero no solo eso, sino que en el programa de hoy tenemos temas muy fuertes y muy claves. El tema del gasoil. ¿Qué está ocurriendo con los militares y el gasoil? Y tenemos otro. Muerte en el Caribe. ¿Qué pasa en esas embarcaciones? Eso. Más noticias que rompen el celofán. ¡Hoy! Por aquí, por EBTV. Sobre la aplicación, ya saben cómo meterse. Ya se los he dicho varias veces. Es muy sencillo. El contenido del programa lo puede ver en forma exclusiva en nuestra aplicación móvil EBTV. ¿Cómo lo descarga? Muy fácil. Les dejo el link en mi perfil. Bien. Continúo aquí. ¿Qué está ocurriendo en Madrid? En Madrid perdió Iglesia frente a su gran rival de Podemos. Sacó apenas seis diputados, el otro sacó mucho más. Arrejón lleva a su candidato un candidato mujer, por cierto. Entonces, Iglesia se enfrenta a dos mujeres. Una mujer de la izquierda y una mujer que ha logrado tener el total apoyo de la derecha y del centro derecha. Entiéndase de Vox y del PP. Y vamos a conversar no sé si ya la tenemos en la línea telefónica. Sí, con Valentina Martínez, secretaria internacional del Partido Popular y portavoz ante las comisiones de asuntos exteriores del Congreso de los Diputados, a la cual le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Hay muchos venezolanos, probablemente una de las colonias más fuertes que tenemos en el exterior, muy pendientes y muchos están en Madrid. ¿Qué se juega más allá de los tronos en esta elección, Valentina? Y gracias. Muy buenas tardes, don Leopoldo. Es un placer estar en su programa y es un placer saber que desde Miami, desde Caracas, desde Venezuela, se está preocupado y se escucha y se está interesado sobre lo que pasa en Madrid y a la vez no nos extraña, no nos extraña porque como hoy han dicho algunos de mis compañeros aquí, Iglesias pretende convertir Madrid en un campo de pruebas de una Caracas europea y lo que nos jugamos ahora es lo que va a ser el lema de campaña en estas elecciones. Algo muy sencillo y que ustedes van a entender muy bien, comunismo o libertad. ¿Cómo ha funcionado la alianza PP-Vox? Bueno, en realidad en Madrid lo que teníamos es un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Vox tenía apoyo y daba apoyo parlamentario, no de una coalición de gobierno como tal. Pero Ciudadanos como tal implosionó. Ciudadanos implosionó por jugar también, por intentar aprender ese juego que se le da también a la extrema izquierda y a la izquierda que es intentar jugar a los Juegos de Tronos y lo que hizo fue incumplir y romper un pacto de gobierno para aliarse con el Partido Socialista en Murcia que es otra región de España. Y Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, viendo que era probable que ese movimiento de Ciudadanos fuese a ser contagiado en otras comunidades autónomas, convocó elecciones. Porque el problema está que una vez que hay presentada una moción de censura no se pueden convocar elecciones, hay que hacerlo antes. Y ante ese riesgo que ella veía en otra comunidad autónoma, lo que hizo fue adelantarse y convocar elecciones. Eso fue lo que le pasó a Mariano Rajoy, esa es la razón por la que él no pudo llevar a elecciones a España y tuvo que someterse y aceptar esa moción de censura que acabó con el gobierno del presidente Rajoy en Moncloa. Ahora, evidentemente, el juego de Iglesia es gano Madrid y voy por Moncloa. Sí, lo que pasa es que yo creo que es un juego que ya se le empieza a hundir. Fíjese que esto empezó ayer y hoy ya ha recibido el primer revés. Ayer, él presenta... Ah, me va a hablar de las encuestas, acaban de salir una encuesta, pero todavía Iglesia no se había lanzado, ¿no? Claro, no, pero no solamente la encuesta. Lo que ha salido es que él pensaba presentarse con el aval de toda la izquierda, siendo al menos el único candidato de extrema izquierda y como usted bien ha dicho, más Madrid, es decir, la escisión de Podemos que se presentó en Madrid ha dicho que no quiere ir con él, que la candidata que tenía más Madrid se va a seguir presentando. Con lo cual, bueno, pues la división en la izquierda está servida para estas elecciones. No, es que hay una serie de fenómenos interesantes porque se juega... O sea, la alcaldesa es mujer, la que compite con la izquierda es mujer contra Iglesia. O sea, Iglesia va contra dos mujeres. Iglesia va contra dos mujeres cuando su mujer, la suya, la de verdad, es ministra de Igualdad y el pasado 8 de marzo pretendía en toda una pandemia y con una situación tan difícil como la que tenemos en España lanzar a todas las mujeres a la calle a reivindicar algo que son incapaces de reivindicar en la vida diaria como se prueba estos hechos de un señor que dice que se tiene que presentar él a las elecciones para intentar salvar lo que las mujeres no son capaces de salvar. Así que vamos a verlo, vamos a verlo con lo que los madrileños decidan. Hay que darle la palabra a los madrileños y que sean ellos, no que sean los despachos y los tejemanejes políticos los que decidan por los madrileños. Y otra cosa interesante es que la alcaldesa demuestra que se puede políticamente ir derecha y centro-derecha. Desde luego. Bueno, es que la unidad de todo lo que está a la derecha del Partido Socialista es esencial para poder ganar en España. No solamente para ganar en Madrid sino también para ganar en España, en Moncloa. Eso es lo que desgraciadamente estos años hemos podido comprobar con esta división casi me atrevería a decir inútil de toda la derecha en estos tres partidos uno de ellos francamente desaparecido prácticamente que es Ciudadanos y queda el Partido Popular que es la única opción de gobierno seria y a quien la presidenta Ayuso pertenece y luego Vox que el voto útil de verdad es el voto al Partido Popular porque Ayuso ha demostrado que es la única que puede alucinar todo ese voto y hacer una opción de futuro fuerte y no tener problemas con gobiernos de coalición. Bueno, es que otra cosa que me parece interesante es que el secretario general del Partido Popular que la candidata alcaldesa es una generación nueva diferente a aquella que está siendo tan cuestionada por su transparencia que hay juicios etc. O sea, están desligados totalmente de un pasado reciente. Absolutamente desligados en la corrupción desde luego en todo lo que está siendo investigado por parte de la justicia que no es exactamente del Partido Popular sino de las personas que han trabajado al servicio del Partido Popular que es muy distinto. Todavía hemos pagado un precio muy muy alto por maledicencias y por malas actuaciones y malas prácticas de algunos de las personas en las que han confiado los presidentes anteriores. Pero la honrabilidad y la honorabilidad de todo este equipo nuevo de gobierno y toda esta generación es absolutamente intachable. Y ojalá podamos recuperar otra vez la objetividad de la televisión oficial española. Desde luego. Ojalá podamos recuperar la objetividad de todo en España de los medios de comunicación pero también empezar a preocuparnos de verdad por los problemas que tienen los españoles y dejar de jugar a esta inestabilidad política que en un momento tan difícil como el que vivimos en materia sanitaria pero también en económica con un 40% de paro juvenil y con muchísimas dificultades después de casi un año de parálisis económica fuerte. Los españoles necesitan gobiernos fuertes y estables que sean capaces de dar respuesta a los problemas. Me va a permitir Valentina ¿por qué ha venido esto contra AstraZeneca? Los Estados Unidos hoy dicen que es verdad ha habido unos trombos etcétera pero que no puede porque ustedes dependen mucho de esa vacuna entonces retrasaría enormemente ¿no? Muchísimo es francamente preocupante lo que está pasando con las vacunas sobre todo la sombra que aparece y la incertidumbre que esto genera a todas aquellas personas que ya se hayan vacunado con esta vacuna y bueno la comunidad científica no acaba de ponerse de acuerdo pero no parece que haya más afectados de la incidencia que sería normal en la aparición de trombos pero es verdad que estos temas son delicadísimos y que muchos países europeos han sido los primeros en ponerse en reservarse de ponerse esa vacuna y al parecer España ha decidido lo mismo pero es verdad que aquí lo importante es que consigamos la vacunación completa lo antes posible y lamentablemente España va también muy retrasado en esto Muchísimas gracias Valentina y siempre piense en los venezolanos que hacen vida en España que ya creo que se quedarán allá Permítame Don Leopoldo invitar a todos esos venezolanos a que contacten con nosotros a que se vengan a las sedes del Partido Popular a que hagan campaña ahora que estamos en campaña en Madrid porque los necesitamos es una comunidad que sabe perfectamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de comunismo o libertad y cuyo testimonio es fundamental elemental para nosotros así que permítame desde aquí lanzar una invitación a que se pongan en contacto con nosotros en la sede del Partido Popular y gustosísimamente iremos dando respuesta y canalizando todas esas inquietudes para que nos ayuden muchísimas gracias gracias a ustedes gracias y mucho ánimo a los venezolanos gracias breve pausa y seguimos con ustedes y seguimos con ustedes